Puchala, puchala, ahorita sale, dale Dale, dale, dale 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 hijo, dale pa' atrás Dale Dale, dale, dale Hey No llores, no llores Ahí quedate, ahí quedate No llores Saca, saca huiche, Tony No Eh Eh Verde Venga, no se acude Date pa' acá wey Ha 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 Dale, dale, dale Mira wey Mira Mira Hey No perro Ay, pucho pichaneo Ay 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 Por un lado, por un lado, para allá, para acá No te caes, no te caes, no te caes Tony, dale enfrente Sienta a Irving bien, sienta bien a Irving Ahorita ya, güey